Con lo que el cliente se queda al final es con la parte dulce. Aunque esté lleno, siempre queda un poquito de espacio en el estómago para el postre. Parece que el postre va al corazón directo y que el resto de la comida va al estómago. Cuando piensas en una combinación de ingredientes en la parte dulce, siempre te lleva al cartedor porque las soluciones y la operativa para confeccionar y ejecutar un postre es muy fácil. Considero que me ayudan a conseguir una mayor rentabilidad porque la calidad del producto final es tal que no tiene complejos a la hora de cobrar un postre. Como el coste está muy bien sostenido, es un recurso importantísimo para nosotros. Los productos de cartedor dan valor a nuestros postres, el valor de la explicación.